La pandemia no ha desaparecido, sigue vigente aquí en el Perú y en todo el mundo. Nosotros vemos todos los días como las cifras siguen aumentando. Hemos visto que países de Europa nuevamente han recrudecido sus niveles de contagio diario. Y hemos visto, en función de la información de la Universidad John Hopkins, que ya hay ocho países del mundo que ya superaron el millón de personas contagiadas. Está a la cabeza Estados Unidos, sigue India, Brasil, Rusia, Francia, España, Argentina, Colombia. Son los ocho países que ya superaron el millón de personas contagiadas. Nosotros estamos todavía más abajo. Seguimos poco a poco aumentando, pero ya no en los niveles que estábamos aumentando en los meses pasados. El virus sigue presente. Hay datos alentadores, como que del total de personas que han sido contagiadas en el Perú, más del 90% ya superó la enfermedad. Yo recuerdo que hace algunos meses me sentía satisfecho porque el 50% de los infectados ya habían superado la enfermedad. Ahora, el 90% de los que han tenido el virus en su organismo ya superó la enfermedad. Más del 90%. Y hemos hecho más de cuatro millones y media de pruebas COVID en el Perú. Felizmente, la cifra de fallecidos de la última semana respecto a la anterior es sensiblemente menor. La curva epidemiológica, si bien muestra un descenso permanente y un factor de contagio menor de uno, hoy nos decía que en la última semana esta curva de descensos se está estabilizando. Lo que quiere decir que debemos hacer un esfuerzo adicional para seguir bajando, porque todavía no estamos en la condición óptima. Hemos mejorado, sí, pero esta mejora que era continua como que se ha ido despegando gradualmente en la última semana. Entonces, tenemos que no confiarnos, no ser triunfalista y tenemos que poner cada vez más esfuerzo para poder vencer esta pandemia y mejorar la capacidad de respuesta. Si hay una segunda ola, tenemos que estar preparados. Para ello, hemos habilitado, hemos construido 70 centros de atención y aislamiento temporal. 70. O sea, en estos siete meses, 70. O sea, un promedio de 10 por mes. O sea, a ese nivel estamos trabajando. Más de 6.150 nuevas camas hospitalarias. Se han habilitado. Entonces, ha bajado la demanda, pero estamos mucho mejor preparados que al inicio para poder enfrentar esta pandemia. Pero como el virus sigue en nuestro país, sigue en medio de nosotros, tenemos que algunas medidas todavía continuarla. Por eso es que el día de hoy también se ha aprobado el decreto supremo que prorroga el estado de emergencia. El estado de emergencia que tenía vigencia hasta fines del mes de octubre, lo estamos prorrogando hasta fines del mes de noviembre. Estamos prorrogando un mes más. Con las restricciones que están actualmente vigentes, como el toque queda, las restricciones de reuniones. O sea, están prohibidas las reuniones porque son una de las condiciones de un estado de emergencia, pero más aún por responsabilidad para evitar el contagio. Entonces, donde nos confiamos, nuevamente enciende el contagio. Y eso es lo que queremos evitar.